Otros temas casi un año después de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Esta noche autoridades mexicanas anunciaron en una conferencia de prensa que fueron identificados los restos de otro de los jóvenes desaparecidos. Jessica Cermeño nos explica quiénes y cómo lograron establecer la identidad de Yosivani Guerrero y cómo todo esto está repercutiendo entre los mexicanos. En enero de este año, el entonces procurador de México dijo algo contundente sobre los restos humanos encontrados en el basurero de Cocula y enviados a Austria para su análisis. No pudo identificar suficiente material genético para obtener un perfil de ninguna de estas. Pero apenas 10 días después de que el grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos enterrara la verdad histórica del gobierno mexicano sobre lo ocurrido con los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero, hoy la actual procuradora dijo otra cosa. Existen indicios que establecen la posible correspondencia entre Yosivani Guerrero de la Cruz y las muestras repetidas. Es decir, se identificaron los restos de Yosivani Guerrero de la Cruz en las muestras que según Murillo Karam ya no podía identificarse nada. La procuradora informó en conferencia que la Universidad de Innsbruck en Austria sí pudo identificar sus restos encontrados en el basurero de Cocula. Estos resultados de la Universidad de Innsbruck serán incorporados a la averiguación previa. Los restos concuerdan con las pruebas dadas por su madre, Martina de la Cruz. He comunicado estos resultados a los abogados que representan a los padres de familia. Yosivani es el segundo estudiante identificado mediante sus restos enviados a Austria. El primero fue Alexander Mora Valencia. Los restos fueron identificados mediante una novedosa técnica, la secuenciación masivamente paralela. Además, la procuradora prometió que los investigadores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aquellos que invalidaron la teoría gubernamental, podrán verificar los restos. En la Ciudad de México, Jessica Cermeio, Univisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!